buenas tardes buenas noches gente como les va bienvenidos a mi canal de vuelta que nos trae por aquí hoy lunes de grabación así que estamos a full estoy grabando y editando así tengo la semana armada gracias a ustedes como mi hermano en la semana así se me hace más sencillo grabar y editar y guardar los vídeos para las reacciones así la voy acomodando por días hoy que nos toca en este momento vamos a estar reaccionando a los prisioneros con el tema para amar gracias a pablo escobar y me pasó el link de los prisioneros así que vamos a estar viendo ese link que me envió él no sé si tiene alguna diferencia o debe ser el que está en youtube pero ese youtube pero es entre el link que me envió él como como colaboración en el canal como lo recomendó también en también en el vivo así que muchas gracias por facilitarme parte del trabajo de estar eligiendo poniendo sacando poniendo sacando los temas y los vídeos que van a hacer así que los invito el domingo los espero el domingo para seguir a más de semana y que veamos los vídeos que ustedes quieran así que si le gusta el vídeo por favor un me gusta uno me gusta un comentario una suscripción por favor que ayuda un montón si quieren compartir el material compártanlo así sumamos más personas a esta hermosa comunidad que estamos armando sin más palabras sin más vueltas vamos a rechonar a los prisioneros para amar recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior y aquí estoy congelándome no es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan que se entregan a cualquiera para amar para amar debes tratar de poco entregar para amar para amar para amar tu identidad debes falsear para amar para amar siendo estúpido serás feliz para amar para amar para amar para amar debes evitar soñar debes olvidar soñar debes olvidar soñar nadie nadie más nadie más que tú nadie más que tú caminando en el río me pregunto si no ha nacido alguna chiquilla quedó sepa amar sepa amar y quiera inventar una nueva forma para amar para amar para amar debes tratar de poco entregar para amar para amar para amar tu identidad debes falsear para amar para amar siendo estúpido serás feliz para amar para amar para amar debes evitar soñar amor, amor donde oí esa palabra antes reíse por ti mi horario y compré más calendarios y me pasé un video en tres dimensiones con un final feliz traté de inyectarme mi viejo optimismo pero ese que resultó aún era yo listo para amar y Nunca pensé que justo este invierno Sería el más frío que he visto pasar Yo no sirvo para amar No hay los prisioneros Vamos en este disco de los prisioneros Vamos saltando en tales estilos Y es muy pegadizo Tanto como América del Sur no es un pueblo al sur de Latinoamérica Estribillos son muy impedidos Para amar Canto como el orto Yo estúpido quiero ser Es muy buena frase Y ya sabemos que la mayoría 75% El amor nos vuelve pelotudos Así que Nice No, no Fue muy buen tema Fue muy buena letra Y sencillo El sonido Es sencillo Es estilo punk Fue muy bueno Me re gustó Es muy buena letra Los prisioneros Siguen sumando puntos Con una simpleza Que golpea Con una letra Sencilla Pero que dice mucho Nice Los prisioneros Muy buena letra Ahora Voy a cortar Si les gustó el video Por favor No me gusta Porque hay frases Que me gustaron Pero al tratar de estar escuchando Tipo Ahora lo voy a volver a escuchar Y lo voy a seguir cantando Así que Si les gustó el video Por favor Un me gusta Un no me gusta Un comentario Una suscripción Por favor Que ayuda un montón Y los prisioneros Siguen vigentes En nuestro canal Así que Muchas gracias Hasta luego Para amar Para amar Tiene esos estribillos Que son re pegadizos Y vamos Para amar Todos juntos Nos vamos Para amar